...por el calendario ajustado que tiene para esta clausura el Consejo Federal en el gigante del barrio Sarmiento, independiente, era local de Cipolletti. Mucha expectativa para esta edición del Clásico. La salida de los equipos a la cancha, un partido que lo tendría como claro dominador a los dirigidos por Gustavo Coronel, por cuestiones de tiempo, emisión ajustada también de un montón. Con mucho material para mostrarte. La primera para Bogliotti, algunas de las chances que tuvo Independiente en una primera parte que fue claramente superior. Lalo Porra, de excelente partido. Sesión para Berra, que se agarraba la cabeza por la chance que desperdiciaba el mediocampista. Era mejor Independiente, pero no había podido concretar en la red. Apareció Urito Prieto en el partido. Derechazo bárbaro. Hay desvío en el loco Padua. Lo sorprende a Nico Peralta, el arquero Independiente. Y en el minuto 32, ganaba Cipolletti sin merecerlo por 1 a 0. Cinco minutos después, iban 37 de la primera parte. Por esa infracción, Carucha Carrasco, que venía de una expulsión frente al Deportivo Roca, veía la segunda amarilla y se iba a las duchas. Cipo quedaba con 10 hombres. Antes de ir al descanso, gran jugada de Chicho Bogliotti. Da rebote Ruiz. Y aparece Matías Iturra para aprovecharlo. Una buena respuesta de la oreja. No reaccionaron los defensores de Cipo. Y el goleador del rojo estaba allí para anotar, antes de ir al descanso, lo que sería la igualdad transitoria. 1 a 1. En el segundo tiempo ya, gran tiro libre de Jorge el Máquina Cid. Al palo de Nico Peralta, que da el pasito, ya no tiene tiempo de volver. Una perla la definición del Máquina Cid, que lo festeja con el banco de suplentes. Y Cipo, en el arranque del segundo tiempo, otra vez se ponía en ventaja. Ganaba 2 a 1. Tuvo de todo el clásico. También forcejeos, alguna pierna fuerte. Y el árbitro del encuentro, Gabriel Espinela, tratando de controlar las acciones. De este tiro de esquina de Porra, en el primer palo aparece Bogliotti, el cordobés de tarde. Sorprende a la defensa y a la oreja Ruiz. Y en el minuto 14 del complemento, nuevamente igualaba Independiente. Ahora las cosas, 2 para Cipo, 2 para el Rojo. Celebraban los hinchas del conjunto neuquino. Y se ilusionaban con la victoria. La última jugada del partido, atención, eh. Lo había buscado Independiente toda la tarde con uno más. Era gol. Había picado adentro la pelota, pasando totalmente la línea. Pero Espinela y el asistente número 2 no lo observaron claramente. Legítimo el gol de Pablo Costi en el cabezazo. No lo podían creer los hombres de Independiente. Este fue empate, 2 para el Rojo, 2 para Cipo Leti en un adelanto de lujo que tuvo el fútbol regional.